Olga, se ha visto mucho con el venimiento de la tecnología y demás, y uno lo ve casi regularmente en las calles, la gente que anda con su bolsita o con su aparatito de oxigenación. Porque tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se lo asocia estrictamente al cigarrillo esta enfermedad? No, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica yo diría que más del 90% tiene que ver con el cigarrillo. Indudablemente es una cosa más llamada hábito, porque no es un hábito. Cuesta a veces mucho dejar el cigarrillo, es una cosa que se la asocia con placer, con sentirme acompañado, con sentirme bien y un montón de cosas más. Pero indudablemente no hace bien, no hace bien para nada. Entonces, hay problemas pulmonares en su alta mayoría por el tema del cigarrillo. Pero hay otras que son un pequeño grupo en donde existen lesiones pulmonares, que prácticamente son estructuralmente llamadas enfisemas, que no son producidas por el cigarrillo. Por supuesto que si después fuma se le suman cosas, pero... ¿La neumonía mal curada es una de esas? No, yo diría que no. Estoy hablando precisamente al déficit de una enzima, del alfa-1 antitripsina, que desarrolla la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en temprana edad, y que se debe a una de las enzimas que participa en la remodelación del pulmón, por decirlo de una forma más para que tú me entiendas y para que todo el mundo me entienda lo que yo quiero decir. El pulmón, como todos los órganos, constantemente se está produciendo y se está desgastando. Y así como la sangre, yo tengo un glóbulo rojo de 220 días, el pulmón tiene también una estructura que se rompe y se repara. Bueno, aquí existe un déficit. Todo lo que se rompe no se soluciona. Y eso lleva a que tenga un enfisema a corta edad. Y cuando uno le hace un dosaje de alfa-1 antitripsina, que es un análisis de sangre, y se puede certificar con estudios genéticos, porque hoy se puede hacer, llegamos a la conclusión que tiene un EPOC con un enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina, y que no necesariamente haya fumado. ¿Y reparando eso se puede volver para atrás? ¿O una vez que se enfermó el pulmón no vuelve atrás? No, no vuelve atrás, pero lo que podemos evitar es que se siga deteriorando más y que llegue a una insuficiencia respiratoria muy temprana edad. Después tener los otros, un grupo también pequeño, pues el 90% es el cigarrillo, pero después están los otros producidos por contaminantes. Hoy se sigue usando en muchos lugares la leña, el carbón, y se cocina y se vive con hogares. Y bueno, por supuesto, no todos los que están expuestos van a desarrollar esa enfermedad. Existe una susceptibilidad para hacerlo, y eso indudablemente tú lo sabes. Pero, digamos, en el grupo de todos ellos, esas son las principales etiologías. ¿Qué le pasó a este muchacho que está en nuestro canal y que recorre el mundo, donde juntó líquido en sus pulmones por intentar subir al Himalaya? ¿Es su producto de base o cualquier pulmón? Cuando uno lo lleva a un estrés por algún motivo, se puede enfermar. ¿Me lo respondés en próximos programas? Cómo no, Ricardo. Con mucho gusto. Y la insuficiencia cardíaca también lleva a lo que usted también debe estar preguntando. La insuficiencia cardíaca lo manifiesta el pulmón o lo manifiesta la respiración con una famosa pava de agua caliente. También será lo mismo en próximos programas. Por eso está la doctora Olga García con nosotros.